¡Suscríbete al canal! Ahorita, hombre, ¿pareces un cactus? Soy un cactus Pues míralo qué bonito con su cuenta premium, ¿eh? Para que vean que sí cumplo, para que vean que sí cumplo ¿J, ya comiste? ¿Tu pirata ya comiste? Es que ya comiste Este, ¿por qué? ¿Qué comiste, pues? Nada ¿Ya comiste o qué? Yo sí ¿No quieres más? ¿Un postre? Ni la de J que está con la hombre, no a comer ¿Por qué siempre hago pendejadas cuando estoy con pirata? A ver, a ver ¿Qué me pasa un texture pack, güey? ¿Qué me pasa un texture pack? El mío, el mío, el Pinkie Flower ¿Qué me pasa un texture pack le regalo la cuenta? El mío, el Pinkie Flower Pirata, descárgate el mío, el Pinkie Flower ¿Qué? Descárgate mi texture pack Ya tengo dos El mío no lo tienes Ah, pues, pásame Pinkie Flower Pinkie Flower ¿Qué nombre más raro? Cisas, pero es bueno O sea, a mí me gusta Yo pensé que era Este, el texture pack Todo rojo Entonces, ¿qué? ¿Te vas a descargar el mío o no? Es que tus texture pack Tienen como algo todo real Y no tan real Pues por eso me gusta Ya tengo el de la pichela Como organista también Ah, Neil, el mío es mejor Ahora lo veo ¿Cómo que no has visto mis directos? Si en todos mis directos asoma mi propio texture Sí, ya, pues que no me va a hacer Ya está Igual tengo otros que también los he indicado por ahí Hago un path folder ya Todos mis texturas para suscriptores Ahí está Video para el canal Tal vez, pero es que Sabes, yo soy bastante vago Se acaba de caer solo Mira, te acabo de salvar uno Que te iba a rematar Donde me robes la kill Falta otro que creo que está haciendo Claro, está aquí Ya estamos por saco Falta uno más Que ese sí no sé dónde está Ah, no, ya no falta ninguno Ya No, que ya se acabó el equipo amarillo Ah, pues ya no Reventando Hombre, que sí hemos reventado ese equipo La verdad Al rojo no le vamos Porque tiene todo de oxidiano Vale El morado también tiene todo de oxidiano Ah, me la juego ¿A por el morado o por el rojo? Ah, por los dos Tengo para los dos No, no, no A ver, a ver Quieto Haciendo team con otro vato Callao, güey, comenta Pero es que Bueno, ya, hombre Entonces comenta tú Ah, ya, entonces no jodas Me ha salido una voz De Deidazer A ver No, no me jodas No me jodas No me jodas Yo estoy aquí en el medio Cogiendo todo Yéndome así de la nada Eh, los rosados No hay ninguno Todos los rosados Están aquí conmigo Tira, tira, tira Tira para atrás Tira, tira, tira Los rosados me están dejando, güey Aquí ya siguiendo nomás Bueno, no todos Aleluya Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Está bien loco No, 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 no Compi, no, compi Estoy en el medio Alguien me quiere ayudar Tengo los rosados aquí Tocándome los salones Voy para allá Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan ¿Dónde estás? Que no te veo En el medio, de verdad Ay, ya te he Hay un solo rojo aquí Un solo rojo Pobre, les digo ¿Será que me podrán ayudar Para el rojo? Es que Me está esperando Lo estoy viendo Ah, ese eres tú Soy yo ¿Qué me haces? Me confundí, güey ¿De qué me querías tirar? Bien Simplemente me confundí Yo pensaba que Que era alguien así Que no era del equipo Y ya O sea, tal cual O sea, no hay más A ver Pirata, ¿sígues en el equipo rojo? Sí, me ayudan nomás A pegarles a uno Nomás Que me lo destraigan y ya A que estás bien Ah, vale Con gusto Que saco para la pechera Ah, vale Con gusto Ah, se prendió Ya que Eh, solo era uno, ¿verdad? Sí Tiene Tiene złc Vale, no pasa nada Ah, que al rojo solo es uno Uh, ah, meいたvene todo Tu 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 Tiene un tracheto, güey ¿Tiene? ¿Tiene diamante? No Sí Ya me caí Digo no Que bueno Y ahora como le hacemos Nosotros no tenemos nada en esta porquería de isla Uno si puede pero de rapiño no No pues si de rapiño no siempre Uno no tiene nada en esta pinche isla wey El melón Espero ya regreso Melón ¿Dónde estás? Ya regreso Que ya regresa wey Que desesperado Ya regresé Yo no veo por ningún lado Está en la isla Lo mataron Por lo menos será que te quites del generador Por lo menos será que se quite del generador Al lado tenemos a los rosados Pero los rosados también son ultra cheto y con diamantes Es algo que hay que tener en cuenta decía por ahí Listo Y listo ¿Dónde estás tú pirata? En el rojo ¿En el rojo? En el rojo este Wey 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 No tengo ni bloques pero wey No más necesito que aquí entrego algo para extraer Tranqui, tranqui Basta conmigo Si es que le logra romper rápido el huevo porque si no me revienta Uy, me está dando un bajón de FPS Como siempre Literal Va a 60 y de repente Pah, baja a 30 Y luego vuelve a subir a 60 Porque el frapper está limitado a 60 No más Y ¿Qué piensas hacer? Estoy aquí arriba contigo ¿Dónde estás tú? Acá Más necesito que tú Traigo Yo lo saco por este lado Va, tú te metes Espérate que está ausente Espérate Yo lo saco por este lado Yo lo saco por este lado Y me dio Por el otro lado me dio No voy A ver, a ver, a ver ¿Cómo le vamos a hacer? 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 Tira, 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 adiós Destruyele ya, cúbrete ahí, güey Tápate con bloques y tú eres pendejo Ahora sí, ¿cómo eran las cosas? Adiós Me acabo de cargar a un full hierro, güey Le pego una reventada que flipas Dijo que ya venía, pero ahí se ha quedado Ocho, nueve Uy, tenía esto a nivel dos, mira lo que guay Tengo uno más, güey Diez Yo aquí me voy a chetar un poco ¿Qué dices? Pero yo sigo entonces por mis caminos Los caminos de la vida Algo así era, no sé, no sé A ver, de hecho Últimamente comento lo que me sale del Cora Entonces Por eso me dicen What the fuck, Gober, ¿por qué dices tantas cosas raras? Así yo, pues así era Así que hay pirata A ver, me voy a hacer una espada de hierro nomás Esto en bloques Y un resto que me voy a necesitar un pico Un pico ultra cheto Y ya Pero si los rosados no tienen huevo Los otros, ¿cómo llaman eso? Morados Eso, morado No pueden haber reventado Pero a ver La lía Cuando no la lía Esa es la pregunta A ver Esto por aquí Esto así Y esto así Vale, ok ¿Cuánto cuesta? Un buen pico Que reviente como Dios 25 diamantes Hasta 40 diamantes Pero 40 aquí me voy a demorar un chingo Solo 25 Llevo 11 12 Entonces ya 25 ya me cojo un buen pico Y ya está Sí, ok Sí A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto así Más de allá, ¿no? Así que venga Me falta Poco la verdad 16 Vale Necesito 35 diamantes Vamos a decir ¿Por qué 35? Una noche La noche a veces pueden salvar El culete de uno Ese milagro que todavía no nos destruyen el huevo No, 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 no What the fuck, man ¿Qué pasó aquí, güey? No, este ¿Para quién más? Vale, 20 ¿Cuánto? No, Juan, no se Se ha sacado un caseteado Generador ¿No? 24 25 Vale Y me faltan 10 10 por una noche Sin querer 10 para una noche Más manzanitas Perfecto Llevo 2 3 Me voy a quedar aquí en el generador A ver 3 Venga, venga 4 Muy bien Solo son Ah, son 2 grises Somos 3 Se han Un rasado 5 6 7 8 Por fin Te quitaste el generador 9 Toma, pirata Y el último Comemos la manzana Y 10 Con eso Tengo ya Y me la piro Listo Ok, pirata ¿Tú hiciste bien este puente? Llegaste bien ¿Por qué yo? Mis puentes son solamente para Dice E-hacks ¿A quién le dicen hack? Uno parece que lo están llamando hacker Él es noob Solo hay 2 grises, ¿vale? Voy a por los grises Vale Vale, ok Tengo el gris por aquí Si se queda por ahí mejor Yo me voy a su isla Gracias, pirata Su compañero parece AFK o algo así Sí, pero Ya lo maté No, su compañero Si está activo Vale, vamos Los dos Estoy Estoy, estoy Solo uno creo que es el que sabe El otro no Vale, inicia No, no lo veo así Con capacidades específicas Vamos para abajo Tira, 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 tira Tira, 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 tira Mátate esa Hay que matar esa Pómate la machete Pómate la machete Mi apoya llegó Dice que cuando mi abuelita llego Van a pasar por mí Vale, mate a uno ¿Dónde está el otro? A las tres ¿Qué me ha dicho? Lo reviento yo Lo reviento yo Lo reviento yo Anda, toma por saco Uy, toma Te mato, güey Te mato Te la hizo Ala Ala, ala, ala ¿Qué era el purple? ¿Sabes? Pirata, dime que estás vivo No, no, no Estaba ahí Me tapo ¿Cómo le hago para llegar a la isla? Míralos 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 ¿Qué? 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 ¿Quién nos reventó el huevo? El Rosa Sí Sí, en nuestra isla El rosa Voy a ver Sí Vale, ¿qué lleva? Eh, fue un cuero Vamos a por él Vamos a por él J, ¿estás? Sí, voy Está motivado Que no vaya a tener arco nomás Ahí sí nos la lía Dime que no tiene arco En el Sí, tiene arco Tiene arco Tiene arco No, en serio Se lo compró justamente cuando iba Probablemente yo que no tenía Ahí en el sord No Pues nada Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad No sé Siempre me pongo a hablar de cualquier cosita Pero ya para el próximo Video Ya comenzaré a comentar la partida Y no hablar pendejadas Como en este de aquí Por si no les gusta Y si les gusta Pues Digan Está bien Y ya está Nos vemos en la próxima Adiós chicos Bye J ¿Qué onda? Bye Felicidades J Ya puedes jugar en QB XD L, L, L Tan, tan